Música Nos piden resolver la siguiente ecuación con valor absoluto El valor absoluto de x más 3 es igual a menos 2 En el video anterior yo les había dicho aquí la estrategia para resolver cualquier ecuación con valor absoluto y era aplicando la definición o en todo caso las propiedades del mismo valor absoluto En este caso yo tengo mi primera propiedad con valor absoluto que me dice que el valor absoluto de cualquier número real es mayor o igual que 0 Yo regreso a la ecuación con valor absoluto y la analizo a ver si cumple con esta condición Me doy cuenta que la derecha, el resultado de este valor absoluto es menos 2 De tal manera que si yo aplico la definición propia de valor absoluto o esta propiedad esta ecuación no tiene solución ¿Por qué? Porque me dicen que el valor absoluto de cualquier número siempre es mayor o igual que 0 Entonces esta ecuación no tiene solución Nos piden resolver la siguiente ecuación con valor absoluto Menos valor absoluto de 5x más 1 igual a menos 1 Lo que hicimos en el ejercicio anterior Teníamos que el valor absoluto de un número era igual a un número negativo Y decíamos que en esas condiciones esta ecuación no tenía solución en los números reales Porque el valor absoluto de un número siempre tiene que ser mayor o igual que 0 En este caso pudiésemos tomar esa misma conclusión Pero yo tengo que ver bien el ejercicio Y observo que delante del valor absoluto hay un signo menos Aquí es como que si estuviese multiplicado ese valor absoluto por menos 1 Por lo tanto al momento de yo quitarlo del miembro de la izquierda El miembro de la derecha, que es un número que está negativo Pasa a ser positivo y por lo tanto cumple con esta propiedad ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues volvemos a copiar la ecuación Y dividimos toda la ecuación entre menos 1 Dijimos que aquí es como que si hubiese menos 1 Entonces divido todo entre menos 1 La parte izquierda y derecha Entonces este menos 1 con este menos 1 se simplifica Y me quedó valor absoluto de 5x más 1 Menos 1 entre menos 1 Y eso da, ahora sí, tenemos todo arreglado El valor absoluto es igual a 1 que es mayor o igual que 0 Aplicando la misma estrategia que en el video anterior Cuando yo tengo un valor en estas condiciones Tengo dos posibilidades La posibilidad A es que esto que está dentro del valor absoluto Es decir, 5x más 1 Sea igual a 1 O la posibilidad B Que lo que esté dentro del valor absoluto Es decir, 5x más 1 Sea igual a menos 1 Ahora esto se convirtió en dos ecuaciones de primer grado Y vamos a resolver Aquí el 1 está sumando El 5 está multiplicando Vamos a quitar este más 1 del miembro de la izquierda Por lo tanto, resto a ambos lados de la igualdad Menos 1 Para que este más 1 menos 1 se simplifique Total que me quedó 5x es igual a 1 menos 1 Eso es 0 5, para quitarlo, pues tengo que dividir entre 5 Ambos lados de la igualdad 5 se simplifica Me quedó solamente x Y 0 entre 5 es 0 Tengo mi primer valor que vamos a probar posteriormente En la ecuación B Exactamente lo mismo Resto menos 1 a ambos lados de la igualdad Aquí esto se simplifica Me quedó 5x Va a ser igual Ahora menos 1 con menos 1 Eso es menos 2 Para quitar este 5 de acá Divido entre 5 5 entre 5 se simplifica Y me quedó x igual a menos 2 quintos Mi segundo valor que vamos a probar en esta ecuación Para ver si son soluciones La ecuación original es Menos valor absoluto de 5x más 1 Es igual a menos 1 Vamos a probar con estos dos valores Y vamos a verificar que toda la parte izquierda debe darnos exactamente menos 1 Entonces, para x igual a 0 Entonces, eso implica que menos valor absoluto de 5 Donde vaya x yo lo sustituyo por 0 Más 1 Eso debe ser igual a menos 1 Menos valor absoluto de 5 por 0 0 más 1 Es igual a menos 1 Menos el valor absoluto de 1 Es 1 Este es igual a menos 1 Menos 1 es igual a menos 1 Por lo tanto, este valor es una solución válida en esta ecuación Ahora vamos a probar con el otro valor Ahora probemos con x igual a menos 2 quintos En la ecuación original Esto implica que menos valor absoluto de 5 por menos 2 quintos más 1 Debe ser igual a menos 1 Entonces, menos valor absoluto Este 5 que está multiplicando y este que está dividiendo lo simplifico Y me quedaría solamente menos 2 más 1 Si es el valor absoluto Igual a menos 1 Debe ser igual a menos 1 Menos 2 más 1 es 1 Debe ser igual a este menos 1 que viene de la parte derecha Aquí tenemos que menos el valor absoluto de 1 Aquí tenemos que menos el valor absoluto de 1 es 1 Menos 1 es igual a menos 1 que viene por la derecha Por lo tanto, x igual a menos 2 quintos es una solución válida Por lo tanto, el conjunto solución lo escribo de la siguiente manera Menos 2 quintos y 0 Menos 2 quintos y 0